¡Suscríbete al canal! 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 ¡No le hará falta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es normal, sangra! ¡Suscríbete al canal! ¡Santitos! ¡Ven aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Vamos a liarla, coleguitas! ¡Suscríbete al canal! 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 Supongo que dejé el colegio antes de que me enseñaran a manejar estos marrones ¡Ya! ¡Mierda! ¿Qué hay, coleguita? Oye, Jerky, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que... ¡Joder, no! ¡Mierda, tío! ¡Esto no se puede echar a perder! ¡Hala! ¡Qué burrada! ¡Mierda! ¿Has oído eso? ¡Oh, mierda! ¡No había pasado tanto miedo desde que besé aquella mofeta! ¡Sí, increíble! ¡Joder! ¡No, compadre! ¡Ay, tío! ¡En los huevos otra vez! ¡No! ¡No sé por qué, pero creo que quieren joder! ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Mierda, están en este por ahí! ¡Fiesta, joder! ¡Que necesito ayuda! ¡Coño, que escuece! ¡Que escuece! ¡Voy! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oh, maldita sea! ¡Eres mi mejor! ¿Sabes manejarte con los cadáveres? Fí a haberse liado una buena enseguida. La verdad, a menos que ese bicho vaya a follarse a otro o a pelear, me la suda bastante. ¡Cubridme mientras muevo el culo! ¡Joder, no! ¡Cambio de sitio! Una parte de mí hecha en falta a las alucinaciones. Una pequeña parte. Mejor lávate las manos después, por si acaso. Ya sabes. ¿Por qué poco? Estaba ya a medio fiambre. ¡Habrá! ¡Ah! 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 ¡Oh, no sé! ¡Sí, no! ¡Ah! 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 ¡Ajante! ¡Me muero! Eres un primor. Gracias. ¡Mierda, tío! ¡Voy hacia allí! ¡Mierda, protejente! ¡Joder, no! ¡Eh! ¡Os estoy viendo! ¡No! 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 Debo decir que me alegro de haber echado otro par de... ...prácticamente limpio. Sí, muchísimas gracias. Ahora estáis tratando... ¡Atentos, atentos! Si quieres comprar, yo... ¡No! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Joder, tía! ¡Vale ya! ¡Me desangro, gente! ¡Es asqueroso! ¡Los cadáveres tienen enfermedades! ¡Gracias, gente! ¡Volsen, pronto volverá a ser como antes! ¡Volsen, pronto volverá a ser como antes! Un millón de gracias. Gracias. Me niego a meterme en una habitación con John. Ni hablar. Ese tío me pone la piel de gallina. Nada como un paseíto. Oh, vale. Hasta luego. ¡Eh, colega! ¡Listo para dar ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! Verás qué divertido. Podemos cantar algo o jugar al veo-beo. ¡Oye, Jerky! ¡Nunca has pedido! ¡Qué coño! ¡Oye! ¡Calla, tío! ¡Calla, tío! ¡Lo pienso todo el rato! Por eso le digo... ¡Calla, tío! ¡Calla, tío! ...como también sé que no iré al cielo. No es mi sitio. Cuando el señor y yo hablamos, oyó mis pecados. ¡Pierna! Sé que lleváis muchos mollos a cuestas, pero hay que volver a... ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Aaaah! Ah! ¡Aaah! Respira! ¡SA-THUU-ÁAH! ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡Ass-ooo! ¡Aaah! y deer! ¡DMadonna! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! Una cosa más bonita. ¡Es cierto! ¡Mierda! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! Es cierto Y si hubieses estado cerca no habría Se tiran a por ti Y si hubieses estado cerca Es cierto, tío Es cierto, tío Acudo a otra posición Hola, compadre Eh, hijo Cojonudo, pon música Pero no la mierda esa de los santitos Oye, Herky ¿Nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que... Bueno, cuando jugaba a los médicos con tu padre? Calla, tío, lo pienso todo el rato Por eso le digo a todo el mundo que me llame Junior Ya, pero entonces dirán ¿Qué Junior? Y todos sabrán que es Herk Y volveremos a pensar de nuevo en tu madre Resoplando y diciendo el nombre de tu padre Que es el tuyo Mientras se lo están montando Y luego toda la comunidad sabrá que esa es la razón por la que no te gusta... ¡Vamos! ¡Much Foxx! ¡Much distribuidenses! ¿Ya nos lleva? ¡Much 3 años que ya pescara! ¡Much de 2 años que está su cumplido! ¡Much 3 años que salió! ¡Muchos de 3 años que se diagonan 12 évangélicuos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete de mi culo! ¡Suscríbete! ¡Mueve el culo! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Aquí necesito ayuda! ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda, tío! ¡Salgo por patas! ¡Me pareció un ensantito! Es estupendo estar en Folset. Me echaba de menos. Así no dependes de ningún catálogo. Hudson es dura como ella sola. ¡Hierva está más verde por ahí! ¡Madre de Dios! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Mierda! ¡Está jerga! ¡Gracias! 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 Y salimos de esta, Jerky. Nos cogemos unas vacaciones, ¿de acuerdo? Pues, cla— ¡Pues, claro! ¡Jarky cabalga de nuevo! ¿Dónde quieres que vayamos? Serki, habíamos quedado en que era Serki. ¡Florida, a lo mejor! Me flipa el zumo de naranja, pero Florida es triste hasta para ti. ¿Pero qué? ¡Tío, hay cócteles co... No tengo palabras para agradecerte lo de esos putos... Dios... ¡Vamos! 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 ¡Ese es mi Hércules, coño! Supongo que no hace falta tener cuidado. Ha sido algo bárbaro. ¡Suscríbete al canal! Bozo, debes estar listo para lo que sea. Como cuando perdiste la virginidad. ¡Vamos a liar la co-! ¡Alejauses! ¡Agentes! ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Menudo subidón! Aún me cuesta creer que matases a Faith. ¿Se te ha ido la cabeza? ¡Código marrón! ¡Código marrón! ¡Código marrón! ¡Código marrón! ¡Alejauses! ¡Código marrón! ¡Vamos a estar listo! ¡Qué cosas dice! ¡Código marrón! ¡Código marrón! ¡Código marrón! ¡Código marrón! ¡Código marrón! Acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos. Era como uno de esos videoquip... No, no, no... Mucha elegancia. Culos de todos los colores meneándose. Mierda, me acabo de coscar. El anticongelante tiene fecha de caducidad, ¿no? He estado haciendo acupio de eso. Me gusta usar pegamento y... Nada como un paseíto. Vale, muy bien. Ya estoy amarrado al asiento. Vamos allá. Si salimos de esta, Jerky, nos cogemos unas vacaciones, ¿de acuerdo? Pues claro, Jerky cabalga de nuevo. ¿Dónde quieres que vayamos? Ser... Serky. Habíamos quedado en que eras Serky. Pues estaba pensando en un sitio lejano, tropical, exótico... ¿Florida, a lo mejor? ¿Florida? Me flipa el zumo de naranja, pero florida es triste hasta para ti. ¿Pero qué? Tío, hay cócteles, cocodrilos... Dos de las mejores cosas del mundo. Tienen de todo. De pequeño quería ser piloto de carreras. Es que hay demasiadas putas reglas. No puedes ponerles pinchos a las ruedas, ni disparar un arma desde la ventanilla, ni aparecer pilclado el día de la carrera. La vida es muy corta. Oye, Jerky, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que... Bueno, ¿cuándo jugaba a los médicos con tu madre? Calla, tío, lo pienso todo el rato. Sol fuera, armas fuera. Voy a acercarme por aquí. ¡Esos santitos se merecen arder! ¡Voy a echar la pota! ¡Voy con la búsqueda, otra parte! ¡Adiós, tú! ¡Voy con la búsqueda, otra parte! ¡Lo he visto primero! ¡Voy con la búsqueda, otra parte! ¡Una batallita! Ha sido mejor que aquella vez con las avispas que... Los baches me dan gases, así que... Abre una ventanilla. Como no espaviles en la siguiente pelea, la gente te va a mandar al banquillo. ¿Al banquillo? ¿A mí? Jerky, tienes que respetar a tus mayores, tío. Tengo mucha más experiencia y he abierto bastantes más cabezas que tú. Solo por haber tenido una de las ideas más brillantes de la historia, que es pegar cartuchos de dinamita a unos monos, no quiere decir que sepas todo sobre todo. Vigila esa boca. Muérdete la lengua y demuestra a mis chimpancés porque eso es lo que eran. Demuéstrales el debido respeto, ¿entendido? Ni se te ocurra volver a ensuciar su nombre. Menudo subidón, Mild. ¿Es verdad que mataste a John, sí? Esa tal Hudson puede con todo, nunca se rinde. Justo el tipo de persona que a John le gusta torturar. No te imaginas la de animales que matan a las cosechadoras. Oye, ¿te piensas unir a la puerta de Jerk o qué? Necesito que te lo tomes, en serio. A mí me pirra ver la cabeza de un ciervo decorando una pared. Es como si cogieran y te dijeran... ¡Tío, naturaleza colgada en la pared! ¡Y sin salir de casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, gente! ¡Arranca ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Qué pasada! ¿Sabes, Sarki? ¿Sabes, Sarki? A veces en tus viajes te he echado de menos. Joder, primo, qué cosa más bonita. Es cierto, tío, los mosquitos siempre se tiran a por ti. Y si hubieses estado cerca, no habría tenido que atiborrarme a medicinas contra la malaria. ¡Vas a ir a tomar por culo, pedazo de... Ahora veo la humanidad con otros ojos. Necesito una cerveza. Acabo de ver mi vida. Como uno de esos piriflips de rabo. Mucha elegancia. Fulos de todos los colores meneándose. ¡Basta! No puedo quejarme. Oye, Sarki, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre? Oye, Sarki, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre? Oye, Sarki, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que...? ¡Gente, esas llamas se extienden! ¡La Virgen! ¡No! ¡El incendio va a más! ¿Qué hay? Estoy lista. La llevaría ahora, pero he perdido la llave del armero. ¡Un lobo de la seducía! ¡Cubridme! ¡Un tío de sitio! ¡Un tío de sitio! ¡Un tío de sitio! Antes de resolverlo. Cúbreme mientras me desplazo. ¡Ada, mira! ¡Sontos los malos! Vale, muy bien. Ya estoy un poco al asiento. Vamos allá. ¡Pamelo! ¡Por favor! ¡Seprisa aquí! ¡No bajar! ¡Ayuda! ¡Puños! ¡Pide rezando lo que sepáis! ¡Puños a ver lo que sepáis! ¡Puños! ¡Joder! ¡La Virgen! ¡Nunca me he puesto el cinturón! ¡Y no voy a empezar ahora! ¡Qué cojones! ¿Me echabas de menos? ¡Cojonudo! ¡Pon música! Pero no la mierda esa de los santitos. ¡Oye, Herky! ¿Nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que... No había pasado tanto miedo desde que besé aquella mofeta. Oye, Herky, ¿no es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que... Bueno, cuando jugaba a los médicos con tu padre... ¡Calla, tío! Lo pienso todo el rato. Por eso le digo a todo el mundo que me llame Junior. Ya, pero entonces dirán... Es asqueroso. Los cadáveres tienen enfermedades. ¡Ya! Nada como un paseíto. Los baches me dan gases, así que... Abre una ventanilla. ¡Oye, Herky! ¿Has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que... Bueno, cuando jugaba a los médicos con tu padre... ¡Calla, tío! Lo pienso todo el rato. Por eso le digo a todo el mundo que me llame Junior. Ya, pero entonces dirán... ¡Hey, Junior! Todos sabrán que es Herky. Volveremos a pensar de nuevo en tu madre... Resoplando y diciendo el nombre de tu padre, que es el tuyo... Mientras se lo están montando. Y luego, toda la comunidad sabrá que esa es la razón por la que no te gusta que te llamen Herky. Y todo el mundo se le llenará a tu madre montándoselo con tu padre. Creo que es peor así. Qué cabrón, Sharky. Nunca lo había visto de esa manera. Tienes razón. Entonces que la gente empiece a llamarme... Ojalá nos trajeran los pedidos al día siguiente. Ojalá nos trajeran los pedidos al día siguiente. Hola. Hola. ¿Qué tienes? Yo debería montar un arma en mi casa. Oye, Sharky. Nunca has pensado en lo raro que es que tu madre... Oye, Sharky. Nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que es... Bueno, cuando jugaba a los médicos con tu padre... ...la caja de cartuchos para ojo. Correcto, ¿sí? Si fuera por la sexta... ...no diría, no te amo. Aprende a procurar de ti conmigo. Hace un día bueno para pescar. Calla, tío. Lo pienso. Cállate, 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 lo pienso todo el rato. Cállate, lo pienso todo el rato. Cállate, lo pienso. Ya, pero entonces dirán, ¡qué Junior! Y todos sabrán que es Hed. Volveremos a pensar de nuevo en tu madre, resoplando y diciendo el nombre de tu padre, ¡qué es el tuyo! Mientras se lo están montando, y luego toda la comunidad sabrá que esa es la razón por la que no te gusta que te llame el Hed. Y todo el mundo se imaginará a tu madre montándoselo con tu padre. Cállate, que es peor así. Qué cabrón, Sharky. Nunca lo había visto de esa manera. Tienes razón. Entonces que la gente empiece a... ¡Eh, vaquero! ¡Hola, tronco! Oye, Jerky, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que...? Bueno... ¿Verdad? ¡Qué divertido! Podemos cantar algo o jugar al veo-beo. Oye, Jerky, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que...? Bueno, cuando jugaba a los médicos con tu padre... ¡Calla, tío! Lo pienso todo el rato. Por eso le digo a todo el mundo que me llame Junior. Ya, pero entonces dirán... ¡Qué Junior! Todos sabrán que es Jerky. Debemos a pensar de nuevo en tu madre, resoplando y diciendo el nombre de tu padre, que es el tuyo, mientras se lo están montando. Y luego, toda la comunidad sabrá que esa es la razón por la que no te gusta que te llamen Jerky. Y todo el mundo se imaginará a tu madre montándoselo con tu padre. ¡Aquí están los santitos! ¡Coño! ¡Allí, allí! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien! ¡Frid, ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Toma ya! ¡Sigo de una pieza! ¡No la batallita! ¿Qué? ¡No! Ya, pero entonces dirán... ¡Calla, Junior! Todos sabrán... Ya. Debo decir que me alegro de haber echado otro par de gallungos. Prácticamente limpios. Muchísimas gracias. Ahora estáis tratando con un caballero. ¡Oye, Jerky! ¡Oye! ¡Oye, Jerky! ¿Qué hay, coleguita? Nos vemos, tío. ¿Has oído eso? ¡Oye, Jerky! ¡Oye, Jerky! ¡Oye, Jerky! ¡Oye, Jerky! ¡Oye, Jerky! ¡Salgo por patas! ¡No! ¡Mierda, Jerky! ¡Hay uno justo allí! ¡Hay fuego por todas partes! ¿Sabes manejarte con los cadáveres? ¡El incendio se extiende! ¡Cojonudo! ¡Pon música! Pero no la mierda esa de los santitos. No me ha gustado ni un pelo. Oye, Jerky, nunca... Vale, muy bien. Ya estoy amarrado al asiento. Vamos allá. ¿Sabes, Jerky? A veces en mis viajes te he echado de menos. Joder, primo. Qué cosa más bonita. Es cierto, tío. Los mosquitos siempre se tiran a por delicio. El que no habría tenido... ¡Eh, hay santitos! ¡Ahí están! ¡Ay! ¡Qué burrata! ¡Ahí están! De haberse liado una buena escala. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Una insulinzática! ¡No, no, 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 no! Verás, qué divertido. Podemos cantar algo o jugar al veo veo. ¡No, no, no, no! Me pregunto si arreglaremos este marrón antes del concurso de chile con carne. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Oye, Jerky, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que... Bueno, ¿cuando jugaba a los médicos con tu padre? ¿Dónde se esconderán esos chalados ahora? ¿Quieres cerrar el pico? Oye, ¿sigue de presidente el colega ese? ¿El ruso con moreno de rayos uva? Oye, Jerky, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese... ... ... ¡Gracias! Los preparacionistas son de fiar hasta los más chalados Faith ha muerto El gozo ya no existe No hay más ángeles Casi parece un milagro Nadie me toma en serio Lo juro que el año pasado vi un ovni Oye, Jerky Oye, Jerky Esos fanáticos dispararán a todo lo que se me dio Cojonudo, pon música Pero no la mierda esa de los santitos Oye, Jerky No se me dio No se me dio No se me dio Bajos Oye, Jerky, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que...? Bueno, ¿cuando jugaba a los médicos con tu padre? ¡Calla, tío! Lo pienso todo el rato. Por eso le digo a todo el mundo que me llame Junior. Ya, pero entonces dirán... ¡¿Qué Junior?! Y todos sabrán que es Jerk. Y volveremos a pensar de nuevo en tu madre, resoplando y diciendo el nombre de tu padre, que es el tuyo. Mientras se lo están montando, y luego, oda lo olvidará que esa es la razón por la que no te gusta que te llamen Jerk. Y todo el mundo se imaginará a tu madre montándoselo con tu padre. Creo que está ahí. No sé qué decir, excepto gracias. Agente, si has podido con Jacob Seed, podrás con todos. Los Pumas están contigo. Pues yo necesito calcetines. Estos me tienen en un sinvivir. Eres una auténtica bendición, joder. El papel higiénico rasca un poco. Quien mucho abarca, poco aprieta. De noche escucha demasiados gritos. Son horribles. Me alegro de que el sheriff Whitehorse dirija todo esto. Gracias a ti, Faith ya no está aquí para dirigir. Ahora que Jacob ha desaparecido, el norte se está recuperando. Tardarán lo suyo, pero lo conseguirán. Aquí sobreviviría al apocalipsis. Parecemos niños, con miedo a la oscuridad. Ahora creemos en los monstruos. Espero que hagas esto, porque tú también quieres minimizar la muerte de ángeles. Sé que no se los puede salvar, pero son personas, al fin y al cabo. Lo siento. Tengo que pensar que estoy haciendo algo más que huir de un barco que se hunde. ¿Entiendes? Joseph y sus ecuaces están matando indiscriminadamente a Hope. Se han pasado de la raya. Hay que detenerlos. Ser autosuficiente no tiene nada de malo. ¿Qué pasa? Faith siempre fue encantadora, pero eso era antes, cuando todavía se llamaba Rachel. Apaciguando a todo el mundo, llegando a acuerdos, evitando enfrentamientos en vez de dejar que ocurriesen cuando hacía falta. Aunque no puedes hablar si el interlocutor no te ve como a un humano. Claro, yo a su lado era la macarra, pero ser encantadora no es ser buena. Rachel no lo comprendía. Entonces solo peleábamos por eso, pero ella no fue capaz de luchar ni siquiera para salvar su pellejo. Cómo me jode tener razón. Seguro que esos edenistas de mierda no meten estabilizadores en su reserva de combustible. No pienso quedarte a ver cómo la serie mata criaturas sin pensar. Me alegro de que el sheriff fight costs me diga a todo esto. Hacía mucho que no me sentía tan seguro en un lugar. No sé cuánto tiempo más aguantaremos aquí. No sé cuánto tiempo más aguantaremos aquí. Lo has hecho bien en la depuradora. Mira qué chargozo en el agua. Esos tarados pondrían droga en los potitos si les dejasen. Hola, tío. ¿Eh? No sé cuánto tiempo más aguantaremos aquí. Me llevó un tiempo entender que nada de eso te hace mejor, policía. De hecho, puede que te haga peor. A nadie le gusta que aparezca un soldado en su casa. La gente deja de hablar. Se ponen nerviosos. Se cabrean. Incluso antes de que puedas decir nada. No sé cuánto tiempo más aguantaremos aquí. 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 Hemos tenido que ingeniarnos con lo que hemos podido arrepiar de la celta. Cazar personas es igual que cazar ciervos. En la secta se van a poner hechos unas fieras cuando sepan lo que hemos hecho. Ahora irán a por ti con muchas más ganas. Creo que Charles no debería hacer esas escapadas. Es la segunda vez que estoy en la calle, la primera en que te alegro. Gracias. 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 Charles, no debería hacer esas escapadas. Gracias. 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 ¿Verdad? Que divertido. Podemos cantar algo o jugar al beodeo. Lo que tú digas. Nada como un paseíto. ¡No, no! ¡Apaga esa pierna! ¡Pújate esta orto! ¡No, no! ¡No, no! Ya, pero entonces dirán... ¡Qué union! ¡Apaga esa pierna! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos a escargar desde aquí! ¡Mierda! ¡Aquí tú! ¡Buen plan! ¡Que nadie se rinda! ¡Hurra! ¡Salgo por patas! ¡Me toca recargar! ¡Joder, sí! ¡Mangante! Esto sí que te sientes vivo. Me da que no les caíamos muy bien. ¡Vamos! Supongo que dejé el colegio antes de que me enseñaran a manejar estos parrones. ¿Qué marcha me llevas? ¿Me he hecho? Como no espaviles en la siguiente pelea, la gente te va a mandar... Es un arma. ¿Sabes, Sarky? A veces en mis viajes te he echado de menos. ¿Sabes, Sarky? Hola, tío. ¿Qué te cuentas? Vale, muy bien. Ya estoy amarrado al asiento. ¡Vamos allá! Como no espaviles en la siguiente pelea, la gente te va a mandar el colegio. ¿Al colegio? ¿A mí? Sarky, tienes que respetar a tus mayores, tío. Tengo mucha más experiencia y he abierto bastantes... ...más cabezas que tú. Solo por haber tenido una de las ideas más brillantes de la historia... ...que este gato... ¡Cóbreme, me muevo! ¡Tus muertos! ¡Nunca cayó! ¡Nunca cayó! ¡Nunca cayó! Voy a averiguar qué está pasando. ¡Te voy! Seguro que querría que te lo quedaras. Puede alguien que se ha levantado con el pie, ¿cierto? ¡Nunca! No lo estoy hecho ahora. No... No.. No, te vas a mirar lakmera. No me ha gustado ni un pelo. Los baches me dan gases, así que... Abre una ventanilla. ¿Sabes, Sarki? A veces en mis viajes te he echado de menos. Joder, primo, qué cosa más bonita. Es cierto, tío, tus mosquitos siempre se tiran a por ti. Y si hubieses estado cerca no habría tenido que atiborrarme a medicinas contra la malaria. Vas a ir a tomar por culo un pedazo de... ¡Milipollas! ¡Gracias! ¡Gracias! Si salimos de esta, Jerky, nos cogemos unas vacaciones, ¿de acuerdo? Pues claro, Jerky cabalga de nuevo. ¿Dónde quieres que vayamos? Jerky, habíamos quedado en que eras Jerky, pues estaba pensando en un sitio lejano, tropical, exótico, Flurida a lo mejor. ¿Flurida? Me flipa el zumo de naranja, pero Flurida es triste hasta que... ¡¿Qué?! ¡Tío! ¡Teles, cocodrilos! ¡Teles, cocodrilos! ¿Tienen? Oye, Jerky, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que...? Bueno, ¿cuando jugaba a los médicos con tu padre? ¡Calla, tío! Lo pienso todo el rato. Por eso le digo a todo el mundo que me llame, yuta. Ya, pero entonces dirás... Todos formamos parte del ecosistema. ¡Claro! Solo hay que estar donde uno quiera estar. Cuando enganchas un pez en el agua, el resto de peces se largan pitando. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Por qué no tiran de la cola de su compañero en sentido contrario? Da la sensación de que sobrevivirían más si trabajasen juntos. Pero la tensión del sedal es real. El terror de ser arrastrado con el mismo sedal que tu amigo es demasiado fuerte. De modo que lo abandonan a su suelo. Aunque al final a ellos también lo saben. ¡Mierda! Sé que lleváis muchos bollos a cuestas, pero hay que moverse... Acabo de ver mi vida pasar ante mis ojos. Era como uno de esos videoclips de rap. Mucha elegancia. ¡Julos de todos los colores meneando! Verás que divertido. Podemos cantar algo o jugar al veo-beo. Como no espabiles en la siguiente pelea, la gente te va a mandar al banquillo. ¿Al banquillo? ¿A mí? Saki, tienes que respetar a tus mayores, tío. Tengo mucha más experiencia y he abierto bastantes más cabezas que tú. Solo por haber tenido una de las ideas más brillantes de la historia, que es pegar cartuchos de dinamita a unos monos, no quiere decir que sepas todo sobre todo. Vigila esa boca. Muérdete la lengua y demuéstrala a mis chimpancés porque eso es lo que eran. Demuéstrales el debido respeto. ¡Oh, yeah! ¡Oh, no! ¿Qué cojones? ¡Muy bien! ¡No sé qué decirte, aparte de darte las gracias! John Seed jamás contó con la confianza del padre, o eso dicen. Pero Joseph sí que ama y satisface los caprichos del retorcido corazón de su hermanita Faith. Que Dios se asegure de que no muero, o iré a por él también. Me recuerdas a los sheriffs del pasado, como los medjais egipcios. Que Dios se interponga entre ti y el mal en los lugares vacíos que recorrerás. Los Pumas no dejan de hablar de cómo liquidaste a John Seed, agente. Buen trabajo. ¿Se habría podido solucionar dialogando? Una lección. Como no espaviles en la siguiente... ¡Apoderse! ¡Apoderse! ¡Mierda! ¡Cubridme! ¡Entendido! ¡Recibidme! ¡Estoy herida! ¡Esta! ¡Va a joder! ¡Hija, cómo me alegro de verte! ¡Ayuda! ¡Me desangro! ¡Vaya allí! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Me escasen! ¿Quién ha pedido una paliza con guarnición de patatas fritas? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Muñigo! ¡Gracias por cuidarme! ¡Gracias! ¡Vamos a liarla, coleguitas! ¡Me desangrojé! ¡Vente! ¡Aguanta! ¡No te mueras! ¡No te preocupes! ¡Tes seguro! ¡Socorro! Como no espabiles en la siguiente pelea, la gente te va a mandar al banquillo ¡Al banquillo! ¡A mí! ¡Al! ¡Al banquillo! ¡A mí! ¡Tienes que respetar a tus mayores, tío! ¡Tengo mucha más experiencia! ¡Santitos! ¡Y he abierto bastantes más cabezas que tú! ¡Todavía estoy esperando! ¡Tierna, salve! ¡Tierna, salve! ¡Tierna, salve! ¡Dios! 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué? Solo por haber tenido una de las ideas más brillantes de la historia, que es pegar cartuchos de dinamita a unos monos, no quiere decir que sepas todo sobre todo Vigila esa boca, muérdete la lengua y demuestra a mis chimpancés, porque eso es lo que eran Demuéstrales el debido respeto encendido, ni se te ocurra volver a ensuciar su nombre Debo decir que me alegro de haber echado otro par de gallumbos, prácticamente limpios Muchísimas gracias, ahora estáis tratando con un caballero ¡Me voy con la música a otra parte! ¡Veo a otro villano! ¡Disparado! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Joder, no! ¡Pocorro! ¡Llamada a emergencias! ¡Me han dado! ¡En el cipote! ¡Es asqueroso, los cadáveres tienen enfermedades! ¡Cielo santo! ¡No me sorprende que me hayan dado en el Pompis! ¡Es una diana gigante! ¡Ajante! ¡Me muero! ¡Eh, socorro! ¡Nada como un paseíto! ¡No había pasado tanto miedo desde que me sé aquella mofeta! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! Es cierto, tío, los mosquitos siempre se tiran a por ti y si hubieses estado cercano habría tenido que adiburrarme a medicinas contra la malaria! ¡Vas a ir a tomar por culo, pedazo de gilipollas! ¡Vas a ir a tomar por culo! ¡No! 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 Oye, Herky, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijera que... Oye, Herky, ¿nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijera que tu madre dijera que... Escoja, resulta que estaba equivocado. Sí, los hedenistas no saben una mierda sobre cómo pasárselo bien, así que tengo que... Y es mucho mejor. Voy a fundar mi propia secta. Que se jodan los santitos. De hecho, voy a llamarla que se jodan los santitos. Voy a llamarla Puerta de Herk. ¿No suena bien eso de Puerta de Herk? Volveremos a lo básico, tío. Todo sexo, armas, priva y flipar todo el día. ¿Qué te parece, tío? Te juro que si te apuntas habrá un carrusel de chochitos al que subirte. Ah, a ver si quedamos pronto. Mañana no puedo. Tengo una cita con el médico. Ahora miradme eso que me ha salido en la espalda. Y pasado mañana iré a la mamá y luego tengo un partido de softball. Pero del jueves al lunes me va bien. Bueno, tío, llámame y hablamos. Si salimos de esta, Herky. Si salimos de esta, Herky. Nos comemos unas vacaciones, ¿de acuerdo? Pues claro, Herky cabalga de nuevo. ¿Dónde quieres que vayamos? Vale, muy bien. Ya estoy amarrado al asiento. Vamos allá. Como no espaviles en la siguiente pelea, la gente te va a mandar al banquillo. ¿Al banquillo? ¿A mí? Herky, tienes que respetar a tus mayores, tío. Tengo mucho más experiencia. ¡Joder, no! ¡Hala! Verás, qué divertido. Podemos cantar algo o jugar al veo-beo. Cojonudo, con música. Pero no la mierda esa de los saltitos. Si salimos de esta, Herky, nos cogemos unas vacaciones, ¿de acuerdo? Pues claro, Herky cabalga de nuevo. ¿Dónde quieres que vayamos? Pues claro, Herky cabalga de nuevo. ¿Dónde quieres que vayamos? Serky, habíamos quedado en que eras Serky. Pues estaba pensando en un sitio lejano, tropical, exótico. Florida, a lo mejor. ¿Florida? Me flipa el zumo de naranja, pero Florida es triste hasta para ti. Pero. ¿Pero qué? Tío, hay cócteles. Fí a haberse liado una buena enseguida. Por fin puedo volver a creer en lo que veo y lo que oigo. Gracias a Dios. probablemente tenga la mayor reserva de quality. Sí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa ahora? ¡Cambio de ciclo! ¡Qué cojones! ¡Ojalá fuera una nube que pasa sin importarle nada o la mierda! Corre el rumor de que fuiste tú quien mató a John Seed Menudo subidón me ha dado ¡Me dirijo hacia allí! Nunca me he puesto el cinturón y no voy a empezar ahora Los bachas me dan gases así que abre una mentaleja Como no espaviles en la siguiente pelea la gente te va a mandar al banquillo ¿Al banquillo? ¿A mí? ¿Al banquillo? ¿A mí? Sarki, tienes que respetar a tus mayores, tío Tengo mucha más experiencia y he abierto bastantes más cabezas que tengo Solo por haber tenido una de las ideas más brillantes de la historia, que es pegar cartuchos de dinamita a unos monos No quiere decir que sepas todo sobre todo Vigila esa boca Muérdete la lengua y demuestra a mis chimpancés porque eso es lo que eran Demuéstrales el cebido respeto No lo he entendido ni se te ocurra volver a ensuciar su nombre Supongo que dejé el colegio antes de que me enseñaran a manejar estos malditos Ahora que Faith ha muerto, igual la cabeza me empieza a funcionar mejor A todos nos vendría bien un poco de cordura ¿Has oído eso? Si salimos de esta, Harki Nos cogemos unas vacaciones, ¿de acuerdo? Pues claro, Harki, cabalga de nuevo ¿Dónde quieres que vayamos? Harki, ¿habíamos jeta? Nunca perdí la fe, la de verdad Harki Si salimos de esta, Jerky... El fuego casero para osos es lo mejor. ¡Cojonudo! ¡Pon música! Pero no la mierda esa de los santitos. Si salimos de esta, Jerky, nos cogemos unas vacaciones, ¿de acuerdo? Pues claro, Jerky cabalga de nuevo. ¿Dónde quieres que vayamos? Jerky. Habíamos quedado en que eras Jerky. Pues estaba pensando en un sitio lejano, tropical, exótico. Flurida, a lo mejor. ¿Flurida? Me flipa el zumo de naranja, pero Flurida es triste hasta para ti. ¿Pero qué? Tío, hay cócteles, cocodrilos. Dos de las mejores cosas del mundo. ¡Tienen de todo! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes, Jerky? A veces en mis viajes te he echado de menos. ¡Joder, primo! ¡Qué cosa más bonita! Es cierto, tío. Los mosquitos siempre se tiran a por ti. Y si hubieses estado cerca, no habría tenido que adiburrarme a medicinas contra la malaria. ¡Te vas a ir a tomar por culo, pedazo de... ¡Gilipollas! ¡Oye, Jerky! ¿Nunca has pensado en lo raro que es que tu madre dijese en alto tu nombre cada vez que... Bueno, ¿cuando jugaba a los médicos con tu padre? ¡Calla, tío! Lo pienso todo el rato. Por eso le digo a todo el mundo que me llame Junior. Ya, pero entonces dirán... ¡¿Qué Junior?! Todos sabrán que es Jerky. Y volveremos a pensar de nuevo en tu madre, resoplando y diciendo el nombre de tu padre, que es el tuyo, mientras se lo están montando. Y luego, toda la comunidad sabrá que esa es la razón por la que no te gusta que te llamen Jerky. ¡Y todo el mundo se imaginará a tu madre montándoselo con tu padre! ¡Cred que es peor así! ¡Venga, cabrón, Jerky! ¡Nunca lo había visto de esa manera! ¡Tienes razón! ¡Suscríbete al canal! 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 La sensación de que debería haberlo visto venir. Hola. ¿Hay alguien ahí? Amiga. ¿Hay alguien ahí?